Que ella se vaya para donde quiera irse Pueden ver el macho, le estamos soltando aquí donde hay un potrero allá abajo Está haciendo bastante neblina y frío pero ya este es el clima porque estamos llegando invierno Bueno estamos en invierno pero bueno aquí hay bastante monte por ahí Hay bastantes aves de las que se puede alimentar, ya la vez pasada había soltado una más allá Y bueno ahora estoy soltando esta, eran del mismo tamaño Entonces vamos a dejar esta que se vaya Bueno bicheros ya la vamos a dejar, ya vamos a irnos para que ella siga el rumbo que quiere ir Hoy logro crecer bastante Ah recuerden que el grupo de whatsapp está aún activo por si quieren que los meta en el grupo Dejen el número y yo hay que hablar ahí un toquecillo a ver si los puedo meter Y ya luego los ingreso Bueno bicheros también recuerden que para ingresarlos al grupo tengo que hablar primero con ustedes un momento Para verificar unas cosas y ya luego los ingreso Y este que en ese grupo obviamente es de reptiles y anfibios y así animales exóticos Y este ahí anuncio cuando voy a subir video y todo eso Hasta aquí dejo el video de hoy Andaba con algunos compillas que me están ayudando a soltarla Pero bueno ahí dejamos la boba Gracias